El reconocimiento del público aliteño para Mar Camargo. Pienso que después de tanto tiempo, después de tantos años sin tenerlos aquí entre nosotros, estamos en derecho a pedirles una más. Así que con el cariño de ustedes, con el calor de ustedes, llamemos nuevamente a Mar Camargo para que nos ofrezca un tema de su corazón, de su cariño. Adelante muchachos. Mar Camargo Pienso que después de tanto tiempo, después de tantos años sin tenerlos aquí entre nosotros, y una raíz de un grito de ti no va a crecer. Pienso que después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, después de tantos años sin tenerlos aquí entre nosotros, y una raíz de un grito de ti no va a crecer. Pienso que después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, después de tantos años sin tenerlos aquí entre nosotros, y una raíz de un grito de ti no va a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!